Hola, este va a ser un tema corto, lo único que voy a hablar es sobre los métodos públicos y privados. Tengo este proyecto dentro del namespace, ejercicio métodos, así les di el nombre del proyecto, tengo una clase y dentro de esa clase tengo un solo método que es el método main, que es el que siempre hemos estado usando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, antes que nada voy a crear dentro de la misma clase un método. O más bien dicho, primero lo que voy a hacer es que voy a crear una clase dentro del mismo namespace. Es decir, aquí abre el nombre de la clase, aquí abre la clase y aquí cierra. Entonces, llave que abre clase program. Y aquí es llave que cierra clase program. Entonces, para diferenciar. Y aquí esto es el método main dentro de la clase program. Dentro del mismo namespace, ejercicio métodos, voy a crear otra clase, pero fuera de la clase program. Entonces, para especificar una clase ponemos la palabra clave class. Aquí podemos ver la explicación de class. A ver. Dice, fragmento de código para clase. Entonces, class y le vamos a dar un nombre a esa clase. Le voy a llamar program2. Después de esto, ya tengo dos clases en el mismo namespace, ejercicio métodos. Voy a crear un método dentro de esta clase. Y le voy a poner void. Void. Método. Mi método. Y este método va a estar sin parámetros, ni nada, ni retorno. Vemos que void significa que no me va a devolver nada. Y vacío aquí significa que no tiene parámetros. Después de esto, vemos que aquí no le puse ni privado ni público. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a tratar de acceder a este método desde la otra clase program. Sabemos que para poder acceder a un método necesitamos crear un objeto. Entonces, de la clase donde se encuentra ese método. Entonces, pongo el nombre de la clase donde se encuentra el método, se encuentra en la clase program. Ahora, le damos el nombre del objeto y le voy a llamar ob. Y aquí en esta parte, acabo de crear un objeto de tipo program2. Es donde se encuentra el método. Después de esto, con ese objeto vamos a poder invocar al método. Pero aquí vemos que voy a poner el nombre del método. Lo voy a tratar de invocar. Me va a marcar un error porque dice método. Dice que no contiene una diferencia de ni se encuentra ni muerta. A ver, mi método. Método, es mi método. Así. Aquí me dice que no es accesible debido a su nivel de protección. Lo que pasa es que aunque yo no le puse ni público ni privado, aquí estoy especificando por deforme o toma que es privado este método. y como es privado yo no puedo acceder a este método desde ninguna otra clase si sea la clase que tiene al método main entonces lo único que puedo hacer para poder acceder a ese método es cambiar aquí a public y ya con eso vemos que no me marca ningún error yo puedo acceder al método de la clase siguiente que es la clase de program 2 también si le pongo private no voy a poder acceder es lo mismo que si le quitara el private vemos que ya me está marcando error entonces este es el uso que tiene el modificador de acceso para los métodos privado y público que podemos o no acceder a ellos desde otras clases